A ver, ¿por qué creen que Alonso Lujambio está en la cama, pero conduciendo las reinas, las riendas de su responsabilidad? Porque está mejor ya de su enfermedad. Porque otra pérdida, ¿te imaginas en el gabinete? Que tenga que renunciar o que le digan los doctores de usted ya nada. Y luego el presidente en otro brete, a ver ahora quién pongo. ¿Significaría el exceso de la mala vibra, de la mala suerte? Pues ahí sí ni modo. Ahí sí ni modo, no lo quita por inepto que debió hacerlo, sino por razones de fuerza mayor. ¿Pero qué significa eso para el sexenio, Mario? Si de por sí andan diciendo que si a los pinos fue a hacerse, chizó un perro. Sí, pues es exceso. ¿Cómo dicen del portero? ¿Portero con suerte? No, portero sin suerte no es portero. Ándale, eso, eso. Exactamente la misma frase están aplicando al mero mero. El regreso del secretario de Educación, Alonso Lujambio, está condicionado por su estado de salud. Lujambio, evidentemente, tiene interés en regresar y mientras, se aclara, porque el mal es grave, mieloma múltiple, cáncer de médula ósea en etapa inicial. Pero que, mientras regresa, él sigue manejando con buen ánimo su negocio, su encomienda desde el hospital. Parece una metáfora de lo que es la educación pública en México. ¿Por qué tú? Pues, enferma, así de, con achaques de esa naturaleza. Tuvo una insuficiencia renal aguda, nos decían, desde el 4 de noviembre. Y primero no decían dónde, y luego ya se supo que en un hospital muy caro, y luego ya fue trasladado al Salvador Subirán, que es de nutrición, ¿no? Sí, sí, el Instituto Nacional de Nutrición. Pero es uno de los casos más graves que ve ese instituto, más delicados. Sí, sí, la insuficiencia renal, aunque tiene médicos que son verdaderos maestros en lo del riñón, no sé si en el caso del cáncer tengan ahí los especialistas como en cancerología. Pero qué curioso, fíjate, que estés en una situación tal, y que te diga el presidente, ni pienses en renunciar, ¿eh? Yo no estoy dispuesto a sufrir otra pérdida de este temaño en mi sexenio. Caramba. Lo dice con otras palabras, pero esa es la situación, ¿no? Sí, porque ahorita el brete está en suplir a Blake Mora, y andan los viajes a los pinos de allá para acá y de todas partes pasando lista a ver quién se queda. Así que de veras en educación pública sería una jornada más jornada, no sentimental, sino obligada. Sí, hombre, se van a ver obligados a poner a alguien que sepa de educación. Imagínate. ¿Dónde está? Pues tal parece que no lo conocen. Sí, ¿dónde? Bueno.